Como mi amor Mi amorcito que te llevaré al decimoquinto Vamos mi amorcito que te llevaré al decimoquinto 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 ¡Ale lo leilo leilo! ¡Rele lo leilo! ¡Repararé! 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 Ole, ole, el Guaraná Ole, ole, el Guaraná ¿Cómo dice? Yo quiero que me acompañe Badrillo bailando Vamos, eh Vamos, Badrillo Vamos, Badrillo Vamos, Badrillo Ay, que sabroso que está enorme Vamos, las mujeres que estamos aquí Poderosas, vamos ¿Cómo dice? Ahí, ahí, allá atrás, allá atrás Vamos Y para las envidiosas también Vamos ¡Qué rico, qué rico! ¡Uy! ¡Con cara bonitos, José Carlos! ¡Enguararé! 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 ¡Olé, olé! ¡Enguararé! 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 ¡Gracias! Música Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy en la parada, te alejas de mí Como estoy en la parada, te alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por poder interesar A pesar de que eres buena, me dejas por poder Como soy un hombre no le yo sufro la pena Como soy un hombre no le yo sufro la pena En el que no aguanté, está mi martirio En el que no aguanté, está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Música No dejes que yo me muera y diciendo tu nombre No dejes que yo me muera y diciendo tu nombre Porque las cañas guateras matan a los hombres Porque las cañas guateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo y tu amor me condena Como sufro yo me quejo y tu amor me condena Por cruzar la brochera y me voy a dar el amor Por cruzar la brochera y me voy a dar el amor Que pena tan grande, perdí la razón Que pena tan grande, perdí la razón Porque ya en el cañagua te deja el corazón Escuchen bien esto Pa' cuando dejamos el corazón en un lugar Y esa persona no lo valora Que ya no venga, que ya no vuelva Porque cuando ella venga o él venga Uno ya no está Así es compañera Y esa persona no está Y esa persona no está Muchas gracias